El escritor mexicano Fernando del Paso llegó a Madrid. Esta mañana ofreció una conferencia de prensa en la Biblioteca Nacional de España. El autor de Noticias del Imperio habló sobre la felicidad de recibir el premio Cervantes y de estar ahí, ya que desde hace tres años padece una enfermedad que lo ha mantenido alejado de la escritura e incluso no podía hablar. Al ser cuestionado sobre el discurso que ofrecerá en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares este sábado al recibir el premio, dijo que no podía adelantar mucho, pero que lo había trabajado tres veces, la última apoyado por sus hijas. En torno a su relación con Cervantes y el Quijote, dijo que su primer encuentro con el libro fue cuando era muy joven y lo sorprendió. A mí me asombró la riqueza del lenguaje y lo que me gustó muchísimo fue también que la seriedad de un libro, porque es un libro muy serio, pues se lleve muy bien con el humor, con el humor, el gran humor que tenía el Quijote. Y con eso me di cuenta que el humor y la literatura no estaban peleados e incluso el humor y las respuestas que leí yo a los periodistas. Al finalizar el encuentro, el escritor originario de la Ciudad de México de 81 años se dirigió a la sede del Instituto Cervantes para depositar en la caja de las letras dos novelas, un disco y una playera color rosa del poeta mexicano José Carlos Becerra. Dicho legado volverá a la luz hasta dentro de 100 años, tiempo elegido por el autor, el cual mencionó escogió porque 100 años de soledad son suficientes. Instaurado en 1974 y con su primera entrega justo hace 40 años, el premio Cervantes será entregado el 23 de abril en Alcalá de Henares por el rey de España, Felipe VI. Informó Octavio Guzmán para Ultranoticias con Javier Solórzano. Gracias. 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 Gracias.